Bueno, ya veremos a ver cómo se da. También depende mucho del escenario, porque depende de donde vayan. Va a ser bastante diferente la manera de colocarse de Snake. Vamos a ver. Supongo que va. ¿Va a ser FD? Bueno, interesante lección, la verdad. Por parte de... no sé quién ha ganado, pero puede ser que haya ganado Spice. ¿David? Bueno, eh, sí. Sí. Bueno, pues interesante lo que hicieron por parte de Winju, porque es un escenario bastante bueno para Snake. Bueno, en tema de... Quiere evitar las plataformas, eso está claro. Bueno, sí, al final le va bien. Al final le va bastante bien por el tema de... ¿Va a ponerse la marca al final? No, no, no. Está haciendo la broma. Está haciendo la suya. Está haciendo la broma ahí. Está haciendo siempre. Siempre igual. David es una persona que le gusta... le gusta más la fiesta que han contado lápiz. Y bueno, empezamos ya. Sí, ahí manteniendo la distancia. Ya ha puesto enseguida el C4 de forma instantánea. Granada. Ahora todavía no habiendo conseguido tocarlos. Ahí está. Bien. Empieza entrando. Ahí tiene buen control F4. Granada. Sí, sí, sí. Ahora mismo... ¡Uh, Spice! Ese setup ha sido muy bonito. ¡Uy! Mucho peligro ahí. Qué complicado ahí. Con el Nikita. Ese downer que le ha ayudado a recuperar neutral. Pero sí, ahí se está viendo mucho el poder que tiene la espada contra el Snake. Pero bueno, se le ha recuperado en nada el porcentaje que le había sacado. Sí, sí, sí. Y ahora mismo... ¡Uy! Esas cositas flashy que tiene... ¡Ay, hola! El C4. El C4, ¿qué le ha dicho? Bueno, aquí... ¡Oh! El Upbeat. Muy buenísimo el Upbeat. Bueno, el tiba clásico de Iwinyu. Siempre... Siempre con las risas por delante. Aprovechando el Inbull ahí. Bien. Bastante ajustado todavía. Está haciendo un combate muy rápido y agresivo. Sí, Spice está jugando bastante más agresivo de lo que pensaba. Pero supongo que también... El escenario no le está dando mucha más solución para ahora creo. No, es que si le entra, le lleva al otro lado. ¡Ahí sí! Casi lo ha matado. ¡Ahí está! Bueno... El Nikita que poco se habla de... Bueno, poco no, pero igualmente como opción de Edgeguard es buenísimo. Sí, sí, sí. Y ahora mismo le está costando a David sacar porcentaje. Tiene que conseguir sacarle más rápido la stock porque si no... No, pero ahí está. Bueno, ese Bakker... El problema es lo mismo. Aquí una vez se saque al otro fuera... Ambos tienen muy buenos Edgeguard. Y bueno, ese Cypher... Deja a Snake demasiado vulnerable. Bueno, ahora mismo vemos que... Esa granadita se ha salido un poco en su contra. Ahí, bien, tocando. ¡Cómo toca! ¡Madre mía! Le está jugando mucho con los Zips. Se lo ha leído muy cómodo. Y de nuevo ahí vemos... ¡Uff! Consigue devolver. Pero eso, Snake... Se la tiene que jugar mucho y lo pasa muy mal. ¡Perfecto! Está muy buena por parte de Iwinio. Ha leído muy bien el salto con Granada. Queda demasiado vulnerable ahí Snake contra Lucina y David lo ha salido a aprovechar muy bien. Bueno, 1-0 para Iwinio. Bastante... A las primeras stocks no lo parecía, pero la última stock ha sido muy contundente. Sí, pero... porque está siendo un combate muy volátil. Una vez una consigue la ventaja es muy difícil que la pierda. Añadimos ahora los counterpicks... Bueno, quitan Kalos. Comprensible contra Snake. Quita Hollow Bastion y quita PS2. Comprensible totalmente. Hollow Bastion me parece de los mejores escenarios para personajes zoners y personajes así que... El tema de la plataforma central del medio te da mucho espacio a estar debajo y protegerte. Porque en este juego... Es muy gigante. Sí, es como la de Smashville. Es igual que la de Smashville. Y encima las Blast Zones son bastante... Creo que son... La de los lados es un poco más grande que la de Smashville. Y la de arriba no sé si es un poco más pequeña. No me acuerdo exactamente, pero... Vale. Bueno, empezamos a ver. FD. Granaditas... Y ahora mismo están... ¡Uff! ¡Uff! ¡Cómo le ha ido ahí! Y ahí estamos. Ya vemos el tema de la bandeja, pero aún así consigue entrar. Eso ya es mucho. Vale. Cuidado con el C4. Lo está buscando, lo está buscando ahí. ¡Uff! ¡Ese Aptilt! ¡Ese Aptilt! ¡Muertísimo! Igual que el FDilt es el... ¡Está muy bien! Está muy bien ese FD. Sí, sí, sí. El FD de Toon Link es mi Aptilt favorito. Y este Aptilt es mi Aptilt más favorito del juego. ¡Mmm! Bueno, increíble. Y ahora mismo... Bueno, David tiene que intentar recuperar la ventaja porque... Bueno, pegándolo en la nada lo tiene un poco difícil. Pero es que si... Y empieza ahí... ¡Uy! Esta vez no le ha salido tan bien. Se lo voy a venir, ya. Le está costando un poco. Pero ahí consigue... Pero bueno. Ahora veremos si consigue sacar ventaja de esta cuestión de ventaja. Si consigue recuperar el Neutral... Es que por mucho que... Tiene que mixear mucho para aterrizar, pero es que se lo pone muy difícil Luciana con... El Juggle de Luciana es muy muy bueno. Y... Bueno. Lo que hemos dicho antes... Eh... La espada de Luciana le da una capacidad de... De estar lejos y pegarte igualmente... Increíble. ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi se lo lleva! Se la juega mucho. Un porcentaje muy alto, pero se nota que... Es tontito el grueso Snake. Porque ahí... Ahí sobrevive aún. Y mientras... Eso también sigue... Poco a poco... Poco a poco seguir comiéndole... Porcentaje a Luciana. ¡Ujo! Eso ha sido un bugger, creo. Eh... Fee. Bueno... Se ha matado bastante más de lo que parece, eh. Sí, sí, sí. Creo que le tenía... La vía... La vía... Oh, muy buena la conversión por parte de Wingyuu está. Sí, sí. Ahora mismo... Bueno... Cuidado... Cuidado... La he hecho... Bueno... La conversión hasta aquí. Ya aquí... Luego hablamos. Volvemos a un poco una ventaja muy similar a la que había antes. Eh... En esta partida de Robert Walls está jugando mucho más cómodo. Y está viendo venir un poco más por donde le va tirando David. Le está costando mucho entrar a David ahora mismo. Sí. Está... Está haciendo el muro mucho mejor y está consiguiendo recuperar de situaciones de ventaja mejor. Un buen fail. Claro, claro. Hay un límite a eso. El Edgar de Lucina es increíble. Es... Ya... Me parece uno de los mejores del juego. Sí. Y el Labby de Snake es... Le deja muy... Sí. El Labby de Snake es horrible para esas situaciones. Pero bueno... Ahora mismo... No es Siben porque sigue teniendo ventaja porcentaje. Pero bueno... Está muy ajustado. Sí. Ahora ya. SF Smash. SF Smash. Un poco... ¡Oh! ¡Uy! El Dash Attack. Muy buen Dash Attack. Ojo. ¡Uy! Vale. Muy buen Jager. Está jugando. Ahora... Cuidado. ¡Uy! Uy! ¡Uy! ¡Uy! Uy! ¡Uy! Uy! ¡Ese fail! Casi lo consigue con el c4. Cuidado. Puede ser esto ya. ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Buena Hitbox! Qué feo. Qué feo. Qué feo. Buena Hitbox, la verdad. Qué feo ha sido. Me ha gustado... Muy bien jugado por parte de Spice. Eso sí. Es una demostración práctica del buen culo que tiene Snake. y tan buen culo que puede matar con él es que ha demostrado que ya ha empezado a ver los hábitos de la alucina de I Win You ha salido a mantener el muro mucho mejor y ha caído menos en los punishes que le ha ido haciendo en la primera ronda igualmente I Win You, la última stock ha dado miedo de que se la podía llevar en cualquier momento esto de que empezaba perdiendo pero no ha sido una paliza de Spice esta partida, ni mucho menos ha sido todavía algo muy ajustado pero veremos si repiten el escenario si David consigue adaptarse a la adaptación de Spice y llevárselo o si Spice vuelve a ganarle yo creo que David ahora mismo bueno, no lo sé sí, está esta ronda aún es la mejor de dos la mejor de tres y bueno yo creo que bueno, lo hemos visto va a hacer cambio de escenario este escenario yo hay, se pone más destruction ahí está no lo sé no sé cómo vale va a ir este escenario creo que este escenario bastante mejor para Snake por las plataformas para landear le va a ir muchísimo mejor supongo que lo que intenta hacer es extender los Jaggers también puede ser y parece que también puede que haya un cambio de personaje ahora lo veremos sacará el baile puede ser el baile de algún yo no se ha visto pero el último torneo bisemanal lo ganó con el baile todo baile me he hecho ganó a Charlie bueno ahora mismo aquí no sé dónde se han ido pero bueno yo creo que ¿eh? no, no los players dónde se han ido sí ah hay un problema de sonido bueno podemos teorizar yo creo que Spice no va a cambiar de personaje seguro que no no tiene ninguno más eso está claro y bueno veremos si I win you cambia yo espero que siga con la Lucina porque le ha ido muy bien pero bueno ya lo hemos hablado el baile es un buen personaje le va muy bien le sabemos que es muy fan de de M. Kaleo le gusta mucho y yo yo creo que debería mantenerse con Lucina no creo que el problema haya sido el personaje pero quizás sí que viendo cómo ha ido la segunda ronda espere con un cambio de personaje descolocada a Spice puede ser ahora lo veremos seguramente uy ahí enfocando ahora veremos seguramente parece que sí que se va a quedar con el baile y ahora vamos a ver qué tal sale esto lo veremos ojo ojo vuelve el muerto delante de estumba David elige ya de una vez lo estás haciendo venga venga volvió volvió el hijo práctico volvió el monstruo el hombre el animal y ahora veremos si con esto sí que puede darle un cambio el joker de David es increíble pensaban que estaba muerto pero estaba de parranda ahora veremos si consigue con esto conseguir la ventaja sobre Spice por ahora sale el primo de Zumo Sol sale el hermano mayor aquí aquí lo deja jugar a mi hermanito o no jugamos cuando ah si le saca el Arsene parece un player diferente bueno bueno ahí ahí ojo está está jugando muy bien se le termina el Arsene ya justo se le acaba oh y ahí buena set up por parte de Spice ese up es más bueno bueno David no se lo va a venir y con Town por supuesto porque David tiene que ser así está jugando muy bien una cosa que no hemos dicho antes está jugando muy bien alrededor de las natas que saca Zaymuno para darle más porcentaje que el que coge él todo el rato uy ahí oh ha cargado ese entero y ahí bastante mal por parte de Spice Arnokas y ese juego que busca también el Proyce es que es muy bueno es muy bueno el Arsene ojo ese vaker eso no está bien mucha ventaja eso en varios países se considera crimen de guerra mucha ventaja para Iwinjo uy tenía que haberlo soltado antes para no comerse el Apes más pero ahora mismo está jugando en borde uy ahí intentando pillarlo buscaba ya ese Tether cancel para evitar no comerse el Apes más muy bien ahí como ha detonado la granada pero está jugando muy bien ahora mismo no le deja entrar está jugando super clean las cosas como son y ahora mismo durísimo mi Apes más favorito eso sí justo antes de poder invocar a Zen cuidado con eso ahora mismo uy casi se ha sacado la barra entera casi lo tiene casi lo tiene un golterito más y ya lo tendrá ya lo tiene ya está ahí uy se viene el demonio ojo ahí está basta si por supuesto muy buen game por parte de Aidenyu ha ganado fácil ha sacado su arma secreta y lo ha conseguido esto es muy buena historia esto es un upset en teoría según la bracket pero no llame el